Vicepresidente, aquí le dejo el micrófono. Sin la juventud no hay esperanza, hermanos. Sin la juventud no hay presente ni futuro. Sin la juventud no hay alegría. Por eso es importante cuidar a los jóvenes. Por eso es importante alimentar a nuestros jóvenes con principios, con valores. Para que sean mañana los que van a conducir nuestra patria, hermanos. Hermanos jóvenes del Alto, sepan ustedes que la ciudad del Alto es el ajayu, es el alma de nuestro proceso de cambio. En nuestra revolución cultural, el Alto es el cualter general de Tupac Catar y de Bartolín Aziza. Y nosotros llevamos esa sangre, hermanos, en nuestras venas. Por eso somos rebeldes. Y necesitamos alimentar los profesores, los padres de familia. Alimentar, orientar esa rebeldía. Hermanos, hermanos, es importante trabajar la unidad. Hay que trabajar la unidad de los estudiantes con nuestros hermanos policías. Hermano comandante de la policía, hay que trabajar con nuestros jóvenes. Necesitamos hermanos hermanos, hay que trabajar la unidad con nuestros padres, los policías. Con nuestras organizaciones sociales. Con nuestros diputados, senadores que están aquí, nuestros concejales. Tenemos que apoyar siempre a nuestras autoridades legítimas, democráticamente electas. Por eso está nuestra hermana Eva Copa con nosotros. Una alteña, una rebelde, una hermana con compromiso para fortalecer nuestra democracia. Solo unidos hermanos, todos. Con nuestros ministros, con todos. A propósito, hermanos, con nosotros en este momento está nuestro hermano presidente, Luis Arce Catacora. Si se iban un saludo de nuestro hermano presidente. Hermanos, donde están nuestros ministros, está nuestro hermano presidente Luis Arce. Donde estoy yo, está nuestro hermano presidente Luis Arce. Donde están nuestros senadores, nuestros diputados, está nuestro presidente Luis Arce. Él está en todas partes. Porque estamos en todas partes. Nuestro ministro de gobierno no solamente está trabajando con los jóvenes del alto. Está trabajando en Santa Cruz, en Chukisaca. Con los gremiales. Con los mineros. Con los campesinos. Con la juventud. ¡Fuerza, hermano ministro de gobierno! Es un joven. Tiene compromiso con nuestra democracia, con la lucha de nuestro pueblo. Por eso nuestro presidente lo llama para que lo colabore a él. Hermanos, solo unidos vamos a enfrentar la violencia. Todos. No solamente es tarea de los jóvenes, sino de nuestros papás, de nuestras autoridades, de los medios de comunicación. De todos. Solo unidos vamos a enfrentar la violencia. Solo unidos vamos a enfrentar el odio. Solo unidos vamos a enfrentar la mentira. Solo unidos vamos a enfrentar el racismo. Solo unidos vamos a enfrentar la división. No, 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 no. El alcoholismo, la drogadicción, hermanos. Necesitamos fortalecer nuestra lucha contra la discriminación, contra el odio, contra la violencia. Necesitamos cuidarnos todos. Cuidar a nuestros hermanitos menores. A nuestras hermanas, a nuestras mamás, a nuestros abuelos. Pero así como necesitamos cuidar a nuestras familias, a nuestros barrios, también necesitamos cuidar el agua. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Necesitamos cuidar nuestras montañas, hermanos. Cuidar nuestra madre tierra. Hermanos, felicitarlos a todos, a los profesores, a los directores, a nuestro ministro de educación que está con nosotros. A todas las autoridades, hermanos. Un abrazo con cariño, con respeto, con admiración al pueblo aldeño, hermanos. A los jóvenes del alto. Que se están organizando, que están estudiando, que nos estamos preparando para que un día nosotros mismos nos gobernemos. La ciudad del alto es el guardián de nuestra democracia. Es el autor para recuperar nuestra democracia. Por eso venimos siempre, cuando venimos al alto, venimos con mucho respeto. Con mucho cariño y con mucha admiración. Calla ya la juventud. Calla ya nuestro proceso de cambio. Ucamapaná. Gracias, vicepresidente, gracias. Prepárense. Prepárense para todo lo que viene. Tienen ganas de escuchar en un ratito.